Atención, atención, noticia de última hora. La Iglesia Cristiana Oasis de Paz le invita al Campamento Familia Renuevo 2014. El Ministerio Hispano junto con su equipo de colaboradores le invitan a este maravilloso evento. Este campamento ha sido diseñado bajo la dirección del Espíritu Santo con el triple propósito de renovar, relacional y relajar. Nuestra oración es que en este campamento se ha motivado a renovar su relación con Dios, encontrar nuevas amistades y descansar de su rutina diaria. Estas fueron palabras agregadas por el Coordinador General, el Pastor Bernardo Retana. Al fin llegó la fecha que tanto estuvimos planeando, después de muchos desafíos, de muchos retos. Es la primera vez que se va a llevar a cabo en esta área de California y estamos reuniendo iglesias de cinco estados para tener un campamento familiar que tiene un propósito triple de renovar, relajar y relacionar. Por eso se llama Renuevo y esperamos que el Señor se mueva poderosamente también a través del Espíritu Santo. El Renuevo básicamente nació hace algunos años a través de tres personajes, tres pastores que nos juntamos y de repente vimos la necesidad de unirnos y entonces empezamos a planificarlo. En un principio no era lo que es ahora, pero empezó con esa visión, con ese deseo de unificar al pueblo de Dios. Y hemos hecho ya algunos renuevos en diferentes estados. Hoy tenemos el privilegio de estar aquí en California, en el cual nos ha abierto los brazos para traer el campamento Renuevo aquí. El Renuevo básicamente tiene tres objetivos principales que son el corazón catalizador de este proyecto o de este evento. Uno es para renovar, la gente viene aquí para ser renovada a través de los talleres, a través de la palabra, a través de la administración. También la gente viene para relacionarse, es el momento de relacionarse con hermanos de diferentes iglesias, de diferentes estados y también para relajarse en los momentos de tiempos libres, los momentos de estar en medio de la naturaleza. Entonces el Renuevo es para renovar, relajar y relacionar. Tenemos talleres para parejas, seminarios, tenemos plenarias y toda una actividad conjunta que está programada de una manera para que las personas se conecten unos con otros y se conecten más. Y Jesús dice, bueno, pues yo lo voy a hacer. Y agarra de repente una toalla y una lavacara y le va a lavar los pies. Y entonces Pedro a veces se siente redargüido y dice, Señor, a mí no me lavas los pies más. A mí no me lavas. Sentía mal. Y el Señor le dice, Señor, no me lavas los pies. Y entonces no tiene puertas. No me lavas los pies. Señor, lávame los pies, las manos, las orejas, lo que tú quieras, Señor. Es que no les estemos enseñando humildad, pero también les estamos enseñando servicio. El propósito del Renuevo ha sido, bueno, que reunir a las familias, las iglesias, las familias del turismo, un fin posible renovar en cada familia, en cada líder, en cada mujer, en cada madre, en cada niño y en cada joven. Todo aquello que necesita todavía ser transformado. y el propósito principal de este evento es la unificación del pueblo de Dios en nuestro distrito que es el Zelfín y nos atrapamos en parte de este evento y de alguna manera creo que todos vamos a salir de este evento y cuando nos damos cuenta de que fue Dios quien nos llamó y después de decir algo este será grande será llamado Hijo de Antísimo y el Señor Dios llegará al trono de David, su madre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no es el largo de la vida es muy importante volver otra vez a esos principios y no olvidarnos de que Dios tiene un plan para todos y para cada uno de nosotros y creo que es una bendición poder conocer a nuestros hermanos y hermanas de diferentes lugares saber que somos un solo cuerpo, que somos uno solo en Cristo y sobre todo que podemos cumplir una misión estando juntos, unidos y fortalecidos es un gozo de estar aquí en el campamento renuevo y tengo el privilegio de ministrar a los jóvenes estoy dirigiendo el programa de jóvenes junto con el pastor Azrubal Chacon y el mover de Dios es muy fuerte aquí Él está renovando los corazones muchas veces los adolescentes han pasado por tiempos difíciles falta de identidad han sido lastimados porque la verdad es que es difícil ser adolescente en esta generación y Dios está penetrando los corazones renovando, poniendo un corazón limpio en ellos hoy en la tarde tuvimos un llamado y pasaron casi todos los jóvenes quebrantados delante del Señor con hambre del Señor llorando y alabando al Señor y la verdad es que Él está cumpliendo el propósito de renovación aquí en Campamento Renuevo es hot yo rebusco yo rebusco con fuego mi corazón mi corazón mi corazón mi corazón no escucho nadie we're clapping this way do you know the song? yo te busco yo te lleno maybe you know this one open the eyes of my heart open the eyes of my heart Bueno, nos encontramos aquí con la pastora Gaby Retán. Hola mi hermana, ¿cómo te encuentras? Muy bien, bendecida en este renuevo de 2014, esperando que los hijos se renueven y tengamos este tiempo de renovación en el Señor. Estoy aquí con un grupo grande de Oasis de Paz. Gloria a Dios. Estamos felices, tanto los niños como los no tan niños, como los jóvenes, estamos pasando un tiempo de bendición. Gloria a Dios. Así que un saludo a todos los hijos de Oasis de Paz y a todos los que ven este video, que reciban ustedes muchas bendiciones de nuestro Señor Jesucristo, porque solo en Él podemos alcanzar el renuevo, que es a través de la sangre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, hermana, y que se siga divirtiendo. Bendiciones. 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 El campamento ha sido maravilloso, hemos estado pasando momentos agradables, momentos como fueron anunciados de anticipación, de relajamiento, momentos dinámicos, momentos de administración, momentos bellos, momentos que podría yo decir que son momentos que solo se consiguen en esta clase de campamentos. Renuevo es una experiencia nueva para mí, yo creo que para toda mi iglesia que ha venido conmigo y para todos los servidores. Tenemos oportunidad de servir, oportunidad de conocer a otras personas, oportunidad de muchas cosas y yo creo que esto lo hace posible la ayuda del Espíritu Santo y la mezcla de iglesias y de personas que tenemos ese mismo espíritu y sentir de servir y adorar a ese Dios para Dios. Hoy vengo buscando a Cristo y el Espíritu de Dios Hoy vengo buscando a Cristo y el Espíritu de Dios Yo vengo a llevarme el gozo del Espíritu de Dios Yo vengo a llevarme el gozo del Espíritu de Dios Yo ya no quiero tristezas, quiero más gozo y unción Yo ya no quiero tristezas, quiero más gozo y unción Si alabo y adoro a Cristo, seguro me lo llevo hoy Si alabo y adoro a Cristo, seguro me lo llevo hoy Quiero el fruto de gozo, dame el fruto de gozo Santo, dame el fruto de gozo Santo, dame el fruto de gozo ¿A qué viniste a la iglesia? Si no es a buscar a Dios ¿A qué viniste a la iglesia? Si no es a buscar a Dios Alaba me dice Cristo y el gozo lo pongo yo Alaba me dice Cristo y el gozo lo pongo yo Yo te doy mi gozo, el regalo mi gozo Es al duro de gozo, yo ya recibe, recibe Yo te doy mi gozo, el regalo mi gozo Es al duro de gozo Recibe, recibe Si señor Quiero el fruto de gozo Dame el fruto de gozo Santo, dame el fruto de gozo Quiero y quiero más gozo Quiero el fruto de gozo Dame el fruto de gozo Santo, dame el fruto de gozo Quiero más gozo ¡Gracias por ver el video! Hoy vengo buscando a Cristo y el Espíritu de Dios Yo vengo a llevarme el gozo del Espíritu de Dios Yo ya no quiero bristezas, quiero más gozo y unción Si alabo y adoro a Cristo, seguro me lo llevo hoy Si alabo y adoro a Cristo, seguro me lo llevo hoy Quiero el fruto de gozo, dame el fruto de gozo Santo, dame el gozo Yo ya no quiero más gozo Quiero el fruto de gozo, dame el fruto de gozo Santo, dame el gozo ¿A qué viniste a la iglesia? Si no es a buscar a Dios ¿A qué viniste a la iglesia? Si no es a buscar a Dios Alaba me dice Cristo y el gozo lo pongo yo Alaba me dice Cristo y el gozo lo pongo yo Yo te doy mi gozo, te regalo mi gozo El fruto de gozo Yo te doy mi gozo El regalo mi gozo El fruto de gozo ¡Recibe, recibe! ¡Sí, señor! Quiero el fruto de gozo Dame el fruto de gozo Santo, dame el gozo Quiero, quiero más gozo Quiero el fruto de gozo Dame el fruto de gozo Santo, dame el gozo Quiero más gozo ¡Aquí dice el Señor! 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 El mensaje de anoche estuvo muy bonito Así es y seguimos creciendo espiritualmente hasta que Cristo venga Muy hermoso, lindo, un lugar muy fresco, muy hermoso, la compañía de los hermanos, de todo Muy bonito, y viene usted acompañada con toda su familia Vengo con mi familia, mis hermanos de la iglesia, mi pastor, su esposa Venimos a un buen día Gloria a Dios, bueno muchísimas gracias hermana y bueno que el Señor les diga También la enseñanza del pastor Abel Ledesma Es una experiencia muy buena porque a veces sale uno de la rutina en que está viviendo Y así como es rico, a veces uno ha perdido el hacha y no se ha dado cuenta Pues muchísimas gracias hermana y que el Señor les siga bendiciendo Hoy vengo buscando a Cristo y el Espíritu de Dios Hoy vengo buscando a Cristo y el Espíritu de Dios Yo vengo a llevarme el gozo del Espíritu de Dios Yo vengo a llevarme el gozo del Espíritu de Dios Yo ya no quiero tristeza, quiero más gozo y un sol Yo ya no quiero tristeza, quiero más gozo y un sol Que la voy a dolar Que siempre se acerca de Dios Y que no se aparten Gloria a Dios, pues que el Señor les siga bendiciendo Y muchísimas gracias a su familia Gracias a su familia Que el Señor les siga bendiciendo A nuestra imagen Compone a nuestra semelhanza Y señoree en los peces del mar En las aves de los cielos En las bestias En toda la tierra Y en todo animal Que se arrastra sobre la tierra Y creó Dios al hombre A su madre A su madre Con ustedes La banda del Centro Familiar Cristiano Un aplauso al Señor Somos el pueblo de Dios Somos el pueblo de Dios Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su Espíritu dio Para darnos poder Y ser vestidos de Él Vamos iglesia Y le daremos su gloria A cada pueblo y nación Cayendo desesperanza Y no hay más de salvación Su amor nos impulsa Y no nos podemos ganar Anunciaremos al mundo Su amor y verdad Ay, qué pereta con eso Y vos que no tenés calizar chiquillos Ni nada Están desconsiderados Siempre ahí Y me regañamos Ay, vos se me olvidó Y tú no vas a estar Yo siento que dejé el celular Dejé las llaves Las pastillas Yo creo que no voy a salir Renuevo Señor de viejo Yo no sé para qué inventan Esto del renuevo Pero ya estamos aquí Yo creo que ahora Hay que dejar todo el estrés Hay que dejar Todas las preocupaciones Allá donde estábamos Y vamos a disfrutar Estos tres días A renovarnos A gozarnos en el Señor Mire, hermana Yo sé que dio mucha pereza Al estar chiquillos Y luego todavía Se les ocurre decir Que uno no podía traer Mucho equipaje Y luego por ahí Un ingrato se le ocurrió Decir que no había Que traer chamarras Ni muchas cosas Pero la cosa es Que aquí estamos Gloria a Dios No traímos chamarras Algunos Pero pudimos ¿Verdad? Sentir el calorcito mutuo Porque en los cuartos Gloria al Señor Mire, habemos bastantes ¿Verdad? Entonces como chamarras No se necesitó Pero lo importante Es que estamos aquí ahora Y el Espíritu Santo Está empezando a trabajar En nuestra vida Así que Vamos a gozarnos Ya no vamos a pensar Ni hablar nada negativo Hoy es nuestra última noche Aquí Vamos a aprovecharla Vamos a disfrutarla Sus hijos están gozando Los jóvenes están gozando Los adultos Recibamos en esta noche La presencia de Dios Acámosla de ascender Amigos Así como la vida ancha Cuando el Señor Quiere volver La tranquilidad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor Quiere volver La tranquilidad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Y entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa Mis labios de alabanza Y entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Y no va Me gozaré Me ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Y no va Me gozaré Me ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Cuando el Señor quiere volver la caudilidad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor quiere volver la caudilidad, seremos como los que sueñan. Y mi boca, mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza, y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza, y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Dios mío, 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 Dios mío. Así como David fluía en su presencia Así como David cantaba, así como David lanchaba Así como David fluía en su presencia Yo cantaré, yo gozaré, yo gozaré En tu presencia me gozaré Y solo en ti me alejaré Porque tú eres mi Dios y mi Rey Yo cantaré, yo gozaré, yo gozaré En tu presencia me gozaré Y solo en ti me alejaré Porque tú eres mi Dios y mi Rey ¡A su nombre! Y lo me gozaré Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Y lo va Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Y lo va Pues ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre ¡A lejos! ¡Aleluya! 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 Dios ha llevado todo mi dolor y a eso libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré y no va Dios ha llevado todo mi dolor y a eso libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré y no va Dios ha llevado todo mi dolor y a eso libre ¿Cuántos son libres para gritar? ¿Cuántos son libres para saltar? ¿Cuántos son libres para saltar? ¿Cuántos son libres para levantar sus manos? ¿Pueden dar un grito de júbilo? ¿Pisieres libre de ir conmigo? El que se humilla será exaltado ¿De dónde nos visitan? San Diego ¿De dónde nos visitan? De San Diego ¿Y ustedes de dónde? ¿De San Diego? ¿Y ustedes? ¡Bien! ¡Amén, amén! Y hay unos que están muy calladitos Los hermanos Montazales Los hermanos del monte Los hermanos de... Bueno, llame ¡De Las Vegas! ¡Llame! ¿Dónde? ¡De Las Vegas! ¡Las Vegas! ¡Bien! Usted va... Yo no sé si usted fue lanzadora de béisbol Pero vamos a lanzar esa camisa para allá Así que... Hola, soy Ricardo Beraza Yo estoy muy contento de este campamento Creo que todos nos vamos Así igual que yo Renovados Como fue el tema de este campamento Recibimos grandes cosas por parte del Señor Pudimos interactuar con otros hermanos de otras iglesias Y yo en lo personal Creo que sí regresaría Las veces que me pudieran invitar Salazar Vengo de Phineas Y estuvo muy bonito Hubieron muchas cosas Y me encantaron Todas las plenarias Las enseñanzas de los pastores Hola, una Una bendición estar acá Este campamento de nuevo Y hoy gracias a Dios Por haberme permitido participar Y bendigo a todos los hermanos Que organizaron este evento Hola, mi amor Me da mi libro Y es donde disfruten Y estando aquí En el campo de nuevo Mis amigos Ah, muy lindo La verdad Una nueva experiencia Sobre todo para los jóvenes ¿Verdad? Yo pienso que Dios tiene un llamado especial Para los jóvenes Y qué bueno que ellos puedan Estar aquí Cuán hermoso Eres Jesús Son tus palabras Es tu amor Cuán glorioso Eres Jesús Es tu poder Fue tu cruz La que me salvó Me rescató Un momento Ahí Luzió libertad Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Cuán hermoso Eres Jesús Son tus palabras Es tu amor Es tu amor Cuán glorioso Eres Jesús Es tu poder Fue tu cruz La que me salvó Me rescató Un momento Un momento Ahí Luzió libertad Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Con una corona Con una corona de espinos Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús A ti Jesús